Quiere money en la cartera, dice que se va de fiesta Quiere que yo la mantenga, pero busca sexo ahí fuera Me dice que me tiene ganas, me miente y me deja sin nada Me pongo en la puerta y me aparta Tra, traidora, que no te va con tus amiguitas Va con tu amante en la limusina, eres diablo y no señorita Tra, traidora, que cuando bebes tú no controlas Y cuando bailas les enamoras, y se te pegan como la mosca Tra, traidora, se queja porque no le compro Versace Y yo solo quería que me besases Me tienes arruinado con todos tus trajes Y no te quedan bien, no tienes clase Dime cómo quieres que te quiera Cómo quieres que te aguante Si solo quieres que te mantenga Dime cómo quieres que te quiera Cómo quieres que te aguante Si solo quieres que te mantenga Me dice que me tiene ganas, me miente y me deja sin nada Me pongo en la puerta y me aparta Tra, traidora, que no te va con tus amiguitas Va con tu amante en la limusina, eres diablo y no señorita Tra, traidora, que cuando bebes tú no controlas Y cuando bailas les enamoras, y se te pegan como la mosca Tra, tra, traidora Quiere money en la cartera Dice que se va de fiesta Quiere que yo la mantenga Pero busca sexo ahí fuera Me dice que me tiene ganas Me miente y me deja sin nada Sale por la puerta y ni llama Tra, 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 tra Que no te va con tus amiguitas Va con tu amante en la limusina Eres diablo y no señorita Tra, traidora, que cuando bebes tú no controlas Y cuando bailas les enamoras, y se te pegan como la mosca Tra, traidora, que no te va con tus amiguitas Va con tu amante en la limusina Eres diablo y no señorita Tra, traidora Tra, traidora Tra, traidora